El pleito entre los jueces Pedicone y Leiva tuvo hoy un capítulo fundamental. El camarista Enrique Pedicone hoy ratificó en todos sus términos la denuncia presentada ante la justicia. Lo ratificó hoy vía Zoom en contra del vocal de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, por presunto tráfico de influencias y otros delitos. En la audiencia que se llevó delante por parte de la fiscal Mariana Rivadeneira, el magistrado confirmó su acusación en contra del integrante del máximo tribunal. Según Pedicone, Leiva lo citó en un bar de Barrio Norte para tratar de influir en sus decisiones con respecto a la causa sobre presunto abuso sexual en contra del legislador Ricardo Buzzi con el objetivo de que el opositor sea funcional al oficialismo. El denunciante afirma que el vocal de la Corte le había transmitido dicho pedido en nombre del gobierno provincial. Ahí, según las palabras de Pedicone, se consumó el delito de tráfico de influencias. El nuevo código debía sí o sí estar en funcionamiento el día primero de mayo. Como no se pudo, terminó el primero de septiembre. Pero todos los jueces penales, todos los defensores penales, todos los fiscales penales sabemos que era la bandera personal del denunciado. De modo que resulta extraño que justamente él se ampare con el viejo código que resulta que es escrito, que resulta que es secreto, que resulta que es muy limitado. Con el antecedente que nunca salió a la luz con ese viejo código, una denuncia como la que yo he interpuesto. De modo, doctora, que siendo así las cosas, yo voy a pasar ahora al tema de las pruebas. El tema de las pruebas, doctora... Doctor, un comentito, disculpe que lo interrumpa. Entonces, para dejar en claro, usted va a plantear una cuestión de incompetencia. No, 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 no. No, doctora, 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 a ver, doctora, a ver, doctora, usted está con el viejo código, lo que yo lamento, doctora, ¿y sabe por qué lamento? Porque usted puede atender el estrépito forex que ha pasado. Entonces, usted, no entiendo que usted como representante de la víctima no se atenga al artículo 17, que es el que nos da la vía para que solucionemos esto. De cualquier manera, yo lo que estoy diciéndole a usted es que se suspenda los términos procesales, se los cite al denunciado con su abogado, a ver si se atiene o no al artículo 17 de acuerdo a la fundamentación que acabo de expresar cuando él llevaba la bandera de la oralidad, de la transparencia, de la contradicción, de la publicidad y de las audiencias públicas. Eso es lo que yo estoy pensando. Después veremos, doctora, si cómo sigue este proceso, lo vamos viendo punto por punto, ¿entiende?